La Ciudadela Don Bosco nos informa que ha bajado la temperatura, pero vean ustedes cómo la imagen que estamos transmitiendo ya está poco a poco disminuida. Siempre desde Ciudadela vean la coloración de las nubes, prácticamente es el atardecer que tenemos anticipado. Noten la forma que han tomado las nubes. Se están enfriando, poco a poco estamos llegando al eclipse total de Sol, que me permitiré dar uno de los detalles más interesantes, como es que se está dando en la Ciudad de San Salvador con mecánica precisión a los 62 grados de altitud que se encuentra el Sol, para todos amigos que tienen telescopios, y en los 292 grados asimutales. Vean la imagen que nos transmiten. Está casi a punto de ser cubierto el Sol totalmente por la Luna. Estamos ya en unos momentos dentro del eclipse total de Sol. Que interesante, que fenómeno el que estamos viviendo. Me informan también que las aves alrededor del estudio han venido a acostarse. Noten cómo está sucediendo el efecto. Vean, se han encendido las luces de San Salvador. Estamos en el centro. Vemos que la luminosidad se fue completamente. Noten San Salvador paralizado. ¿Quién nos iba a decir un mediodía a la una de la tarde está paralizado San Salvador? Vamos a escuchar a Eva María. Sí, aquí me encuentro en el centro de San Salvador y como verás, el ambiente ha cambiado completamente. Hay un ambiente casi festivo. Se han congregado muchas personas. Han venido en vehículos con cascos soldadores para poder ver el efecto, con lentes especiales. Hay muchos equipos de prensa extranjeros, muchos curiosos. La gente ahora ya no se siente angustiada ni con incertidumbre, sino que se siente muy alegre. Eso demuestra lo que somos los salvadoreños. Así somos. Ahora lo hemos tomado como una fiesta aquí en la Plaza Cívica. Aquí me encuentro rodeada de niños y de jóvenes y les voy a preguntar qué es lo que opinan del eclipse. ¿Qué le vas a contar a tus nietos cuando tú estés grande? ¿Qué pasó ese día del eclipse? ¿Qué le vas a decir? ¿Fue un día especial? ¿Qué estás sintiendo tú en este momento? Un día especial que casi nunca se ve. Usted me quería decir algo, alguna impresión. Dígame, ¿qué quiere decirnos acerca del eclipse? ¿Qué estás sintiendo? Lo que le quiero decir es que es una gran experiencia para mí. A mis nietos, pues, yo voy a poder decirles que viví algo que ellos tal vez en el futuro podrán hacerlo. Casi nunca se vive. En nuestra generación, yo pienso que la generación actual no ha vivido esa experiencia. Afortunadamente nosotros lo estamos viviendo. O sea que somos personas privilegiadas por estar viendo este efecto. ¿Usted me va a decir por qué se vino a la Plaza Cívica? Porque me trajo la armonía de los salvadoreños de aquí de la capital. Se tía que algo me atraía. Ustedes vinieron a pasear un rato. ¿Usted nos estaba viendo por televisión antes de venir para acá? Sí, nos estaba viendo en TCS. ¿Qué dijo entonces? Vamos a estar ahí todos juntos para ver el efecto. Ya ven, no hay que sentir temor. Este es un efecto maravilloso, cósmico. Así es, muy bien. Tenemos que sentirnos contentos de estar viviendo este momento tan importante. Como puedes ver, Julio, y como te vas a dar cuenta, estoy rodeada de mucha gente que se ha venido de sus hogares al saber que el equipo de TCS se encontraba en la Plaza Cívica. En este momento estamos apreciando casi el total oscurecimiento. La gente me está rodeando porque todos quieren dar sus impresiones y sus opiniones. ¿Quieres decir algo? Yo estaba viendo en TCS y salí para acá a ver. Como ves, ha sido pues un éxito. Estamos en Plaza Cívica. La gente se ha sentido muy curiosa. Ha querido venir y todos quieren compartir este momento. Como te decía, así somos los salvadoreños. Al principio la gente se iba a sus hogares rápidamente, con temor, queriendo volver a su destino. Y como ves ahora, este es un ambiente casi de fiesta. La gente está bien alegre. Las luces ya se encendieron. Estamos casi en la oscuridad total. Rodeado de muchas personas. Rodeada de toda esta gente salvadoreña que está tan contenta. Es increíble, Julio, el ambiente que se vive aquí en la Plaza Cívica, donde unos minutos antes, una media hora, antes de esto estaba vacío completamente y no vía a nadie. ¿Quieres decir algo? ¿Qué estás sintiendo en este momento de casi oscuridad total? No siento miedo, siento emoción. Siento emoción. Eso es lo bueno, amigos. Tenemos que sentirnos emocionados por esta experiencia que estamos viviendo. No sintamos temor. Al contrario, es una experiencia maravillosa. Que tenemos el privilegio de estar apareciendo en este instante. Mucha gente se ha congregado en el techo del edificio del banco hipotecario. Las aves ya abandonaron el Palacio Nacional y han bajado a la plaza. La gente ha venido aquí a la plaza para sentir en carne propia, para poder percibir en su cuerpo las emociones cósmicas que estamos recibiendo en este instante, Julio. Esto está alegrísimo. La gente me está rodeando. Todos quieren hacer comentarios. Dígame usted, ¿qué opinas? Bueno, yo lo que puedo opinar es que es un acontecimiento que no se da todos los días, ni ya ni todos los años. Y la gente se ha aglomerado por aquí para observarlo. Aunque dicen que puede ser, pues sí, que le puede afectar la vista a las personas, pero algunos corrieron más riesgo así instantáneamente y estaban volteando a ver para arriba. Amigos, quiero pedirles a todos que se tomen de las manos, por favor. Salvador, tómense de las manos. Vamos a hacer una cadena para pedirle a Dios de que nos traiga la paz a nuestro país. Y damos, por favor. Vamos a pedirle a Dios, Padre, bendice nuestro mundo. Y que reine la paz en el corazón de todos los hombres. Especialmente en nuestro querido país, El Salvador. Amigos, estamos ahorita en Ciudadela. Estamos viendo panográmicas de San Salvador con las luces encendidas. Todo, como acabamos de verlo, el volcán está ahorita. Esta es la imagen que tenemos encima de nuestro estudio. Nuestros contactos con lentes especiales. Estamos pudiendo ver lo que es la corona, la corona solar. Noten ustedes la magnificencia, la grandiosidad del Padre Sol. Ahí tenemos ustedes directamente a sus hogares, a través de la televisión, de un medio tan poderoso como es la televisión. Este fenómeno que esta generación tiene la dicha. Démosle gracias a Dios de poder contemplar esto. Porque es un fenómeno bello de la naturaleza. Es el inicio de un nuevo ciclo. Estamos en estos momentos gozando de tan esplendoroso fenómeno. Véanlo, qué interesante, qué bello lo que estamos viviendo. Nos sentimos completamente regocijados. Nos han alegrado las palabras de Eva María. Ver que la gente no solamente está viendo el fenómeno astronómico, sino también en el fondo del corazón de cada quien algo está brotando. Deseos de paz, deseos de superación, anhelos que todos los salvadoreños, aunque no lo manifestemos, pero lo llevamos en lo más hondo de nuestro corazón. Nos distinguimos como pueblo trabajador, como pueblo que desea superarse. Algo que todos los salvadoreños saben que a través del empeño tesonero logrará nuevos, pero nuevos derroteros en lo que en estos momentos está ocurriendo. Los indígenas, nuestros pueblos precolombinos lo sabían porque ellos lo vivieron. Para ellos terminó un ciclo, un ciclo del cual tienen mucho que contar. E inician uno que va a dar mucha paz y tranquilidad. Noten ustedes los rótulos del centro de San Salvador, de este catedral. Estamos viendo cómo se han encendido las luces de la ciudad. Noten el día allá en la lejanía, al norte de San Salvador, posiblemente Chalatenango. Que vean cómo la oscuridad ha cubierto totalmente la ciudad. Qué bello el fenómeno que hemos podido presenciar. Es impactante, amigos. En estos momentos el sol ha sido cubierto por la luna. Que mecánica celeste más perfecta la que ese gran ser, ese es el can de San Salvador. Tientándonos ya la famosa y ya clásica para nosotros, imagen de brillante. Comienza la luz a aparecer nuevamente en el borde occidental. Estamos entrando al tercer contacto. Estamos ahorita viendo en la parte inferior de nuestros televisores, la luz que nuevamente comienza a darse sobre la ciudad. Qué interesante. Me informan que en Usulután los enjambres de abejas se han puesto muy, pero muy alborotados. Es interesante cómo la conducta de los animales cambió. Qué ha sucedido, no solamente en el corazón de las personas, sino en los animalitos y en las plantas. Vean qué interesante. Nuevamente la ciudad comienza a iluminarse poco a poco, lentamente, uniformemente. Imágenes desde el Picacho. Noten ustedes cómo la ciudad tuvo que encender sus luces. Luego en Ciudadela estamos viendo alternativamente imágenes, no solamente del Picacho, sino que de Ciudadela. Qué bonito. Qué fenómeno más interesante el que nos ha tocado vivir. El centro de San Salvador. Noten a un lado de Catedral cómo están las luces encendidas todavía. Y también la alegría que ha reinado en el centro de San Salvador. Qué bonito ver que el salvadoreño, como siempre, ha perdido el temor. Nada lo detiene. Siempre el salvadoreño va adelante. Noten cómo nuevamente la luz solar nos llega. Hoy todo el mundo ha podido comprobar que esto no tiene nada, nada de sobrenatural. Es sencillamente parte de la magnificencia de Dios. Es parte de los regalos que Él nos ha querido dar. Estamos en nuestros estudios pasando ya a la otra fase del eclipse. Poco a poco va retirándose. Noten ustedes cómo la sombra va retirándose en estos momentos. Así como posteriormente entraba, hoy sale. Entra poco a poco la luz. Nuevamente se vuelve a ser la luz. Momentos de iniciación personal. Momentos de meditación. Momentos de elevar una oración. Porque ante las cosas del cielo debemos los humanos también inclinar nuestros rostros. Y darle gracias a Dios de poder ver desde la ciudadela fenómeno. Regresamos a San Salvador en una comparación de lo que nosotros estamos viviendo. Qué bonito, qué interesante. No me canso sinceramente de poder describir este fenómeno. Qué belleza la que Dios nos ha dado. Pero pensemos qué interesante es que el hombre tenga la oportunidad de gozar de esto. En Ciudadela nuevamente, viendo como las aves vuelven a desplazarse, vuelven a sus labores habituales. La luz nos viene del poniente en esta oportunidad. La oscuridad está al oriente. A diferencia de lo que es un amanecer común y corriente. Ahora, podemos ver una panográmica de todo San Salvador. DT estamos viendo hacia la cadena costera que rodea el sur de nuestra capital. Parte de lo que es DT Ciudadela siempre. Luego, vamos ahorita a un contacto con Eva María para ver qué es lo que nos dice en el centro de San Salvador. Impresiones de diferentes salvadoreños. Oigámoslos. Sí, Julio. Aquí me encuentro en el centro de San Salvador, en Catedral. Todavía las personas se encuentran congregadas haciendo comentarios sobre este acontecimiento. ¿Quisiera usted decirnos algo acerca de este acontecimiento? Bueno, yo creo que este es un fenómeno natural que ha sido extraordinario para todos los salvadoreños. Y yo creo que jamás, en el tiempo que yo dure, que hace mi vida, quizás jamás lo vamos a volver a ver. Pero creo que eso sirve para contarle a nuestros hijos. Muy bien. Otro comentario. Fíjense que hasta ahora ninguna mujer ha querido hacer ningún comentario. Solo hombre. Yo no sé qué pasa. ¿Quisiera alguna señora hacerme algún comentario de las que están presentes? ¿Para dónde voy? No quieren, no sé por qué. Solamente los caballeros están haciendo sus comentarios. Bueno, vamos a seguir escuchando los comentarios masculinos. ¿Quisiera usted decir algo? ¿Estuvo aquí desde el principio, señor? ¿Estuve acá? Bueno, lo que puedo ver es que el fenómeno observado en el espacio sideral ahora ha sido muy diferente al que vi hace 21 años. Eso es lo que puedo comentar en esta hora. Que el que vi hace 21 años no ha sido igual ni parecido. Porque ahora hubo oscuridad en la ciudad de San Salvador. Y tuvo que verse la luz eléctrica porque realmente estaba oscuro. Otra cosa que pude observar fue que todo el comercio, todos los buses no estaban corriendo. Estaba paralizado por completo. Entonces me emociona, me motiva para seguir esta cosa adelante. Y si puedo contarle a mis familiares, pues eso será una historia para ellos. Gracias. Sí, es que este ha sido un eclipse total. Para nuestro programa Eclipse Total. Muy bien. Vamos a seguir haciendo comentarios de otras personas. ¿Quién más quisiera decir algo? Sí, dígame. Señorita, lo más maravilloso que yo he visto en este año. Porque sí que pude ver cuando la luna se desplazaba por la Ciudad de México. Después pasó para Oaxaca. Después llegó aquí a San Salvador. Aquí en San Salvador parece que yo como faltando 10 para las 2. Es lo más maravilloso que he visto hasta ahora con mis propios ojos. Más antes lo había visto en la revista, pero nunca lo había visto así en forma natural. ¿Espiritualmente qué sintió usted en ese momento? Bueno, espiritualmente sentí yo lo más maravilloso que Dios ha hecho en el mundo, en este universo. Lo más maravilloso que creo que el hombre nunca más lo va a llegar a hacer. Muy bien amigos, vamos con comerciales. Hasta luego.